Un tema muy recurrente era que la policía pues le echaba la culpa a la fiscalía, la fiscalía le echaba la culpa a la policía y luego pues el vecino se quedaba en medio sin dar, sin tener resultado alguno. Esto obviamente pues la doctora Claudia Sheinbaum lo cambió de inmediato cuando había una persona que dirigía la estrategia de seguridad aquí en la ciudad y era ella todos los días en la mañana. Entonces si la fiscalía no funcionaba, si la secretaría no funcionaba, nosotros éramos los primeros en ser evaluados de manera muy clara para saber qué es lo que estaba sucediendo. Y quiero agradecerles mucho porque si bien falta muchísimo por hacer, mucho por hacer, es importante recordar en qué situación estábamos hace cinco años. Es muy importante que como ciudadanos, como líderes y ustedes que tienen influencia en sus colonias, no, no, perdón, influencia, nadie que tenga influencia por favor, que tengan esa responsabilidad de que saben que ustedes influyen en las personas. Y qué tenemos que primero analizar, qué es lo que sucedía, dónde avanzamos y qué es hacia dónde queremos ir, qué queremos para nuestro país, qué queremos para la ciudad. Cuando llegó la doctora Claudia Sheinbaum el primer día de su administración, el primer día, la recibió la ciudad con creo que alrededor de 12 homicidios. En un día, yo todavía no estaba, el promedio era de 6 homicidios diarios, pero había días con 10 homicidios, 11 homicidios, 12 homicidios, secuestros. Cuando yo me integro con la doctora Claudia Sheinbaum precisamente había 3 secuestros activos, muy lamentables, que todos nos enteramos por los medios. Y qué fue lo que a mí me gustó mucho de haber trabajado con ella. Asumir la responsabilidad, es bien importante, es bien importante. Y aquí en la Ciudad de México, lo que hizo la exjefa de gobierno fue asumir la responsabilidad. No dijo, nunca me dijo como secretario, este es un delito federal, que lo atienda la federación. Este es un delito del fuero común, si atiéndelo tú. Lo que ella decía es, la ciudadanía está sufriendo, resuelvan. Hoy, si bien falta mucho...